¡Hola! Soy Dalek Herstrings y este es mi primer video de Reviews. Estaré subiendo uno nuevo cada semana después del nuevo episodio. Les diré mi opinión y algunos detalles de cada episodio de la nueva temporada. Así que empecemos. Aunque... creo que tengo que prepararme para esta ocasión. Así que esperen. ¡Ajua! Fierro pariente, mucho mejor, de eso hablaba. Ahora sí, podemos empezar. Y el nuevo episodio de hoy es sobre... APULUSA Most Wanted El sexto episodio de la nueva temporada nos muestra como la serie ha tenido cambios. Tanto en el diseño estético como en la trama. Mostrándonos una historia única y original que te atrapa. En resumen, Applejack y las Cutie Mark Crusaders van a Apulusa para ser parte del rodeo. Pero parece que un ser se está ocupando de arruinar todo. Respertando el caos en los ciudadanos del pueblo. Provocando por ende una gran preocupación en Applejack. Restringiendo a las Crusaders de todo para protegerlas. Pero ellas, por su curiosidad, deciden investigar este ser misterioso. Y descubren a Troubleshoes. Un caballo con una Cutie Mark que le trae mala suerte a donde vaya. Lo que ha causado todos los desastres y el odio de los ponis. Pero las Crusaders, al saber esto, intentan ayudarlo y demostrar que es un buen caballo. Haciendo uso de su mala suerte para entretener a los ponis y lograr sus sueños de ser parte del rodeo. Ahora bien, este episodio lo considero muy bueno. Con una historia profunda y que te hace sentir Marple Troubleshoes. Todo esto hace un buen episodio. Pero uno no tan memorable y destacable que digamos. No es muy relevante a la serie y los dejó con otra expectativa. Ahem, ahem, Cutie Marks, ahem. Bueno, ahora pasemos a analizar algunos personajes. Primero tenemos a Troubleshoes. Un caballo con mala suerte que le causa una vida triste y solitaria. Cabe resaltar que este no es el primer caballo que aparece en la serie. Ya se han visto antes en Magic Duel. Después tenemos a Everypony is gay, ahem, Everypony is a good person for braver. A él lo consideré como un personaje inútil en el episodio. Debido a que no hacía nada bien y no completaba bien su trabajo arruinando más las cosas. Podría hablar más de los demás personajes, pero su actitud es la misma y me da flojera. Ahora, unas pequeñas curiosidades o datos que encontré en el episodio. Como... ¿De qué rayos está hecho Lennon Equestria que está empezado para casi matar ponis y romper la madera? ¿Acero? ¿Qué rayos? Troubleshoes es mucho más grande que Big Mac debido a que Big Mac es un pony de gran tamaño y Troubleshoes un caballo adulto. Pony Firio Diaz es best pony. ¿Y cómo olvidar a Pony Arjona tratando de hacer el caos por todo el pueblo? Y la moraleja es... Si tu vida es una basura, asegúrate de por lo menos que sea divertida. Mi calificación para este episodio es de 3 cascos de mala suerte de 5. Los veré la próxima y espero ver sus comentarios y opiniones. Les dejaré una última imagen para que duerman bien y tranquilos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!